hola qué tal cómo están bienvenidos una vez más a mi canal de cocina a cocina y bueno pues el día de hoy vamos a preparar un postre muy rico y muy fácil de hacer vamos a preparar una ensalada de manzana que es un postre perfecto para esta navidad pero también para cualquier temporada del año queda muy cremosito con un sabor muy rico así que espero que te guste mucho este vídeo qué te parece si comenzamos aquí ya tengo listo los ingredientes para la receta y lo primero que necesitamos son dos tazas de crema la que también se le conoce como crema ácida y para que la crema nos quede aún más cremosita yo le voy a poner media barrita de queso crema necesitamos una lata de piña en almíbar la que yo utilicé es de 567 gramos le vamos a poner a la crema un poquito de esencia de vainilla necesitamos una lata de leche condensada de 375 gramos y una lata de media crema de 225 mililitros como nuestro ingrediente principal que son las manzanas estoy utilizando 700 gramos de manzana gala pero puedes utilizar la que a ti más te guste y para darle un toquecito de color y un poquito más acidito le voy a poner una manzana verde yo solamente le voy a poner una porque sólo tenía una pero si tú quieres ponerle un poquito más lo puedes hacer por último yo le voy a poner una taza de coco rallado y media taza de nuez picada si alguno de estos ingredientes que te acabo de mencionar no te gusta lo puedes omitir y cambiarlo por algo que a ti más te guste y bueno ahora sí vamos a comenzar a preparar nuestra ensalada y lo primero que vamos a hacer es preparar la crema solamente vamos a poner nuestro vaso de la licuadora las dos tazas de crema también el queso crema ahora la media crema la leche condensada puedes poner la cantidad al gusto yo le agregue toda agregamos un chorrito o una cucharadita de esencia de vainilla y ahora sí nos llevamos a licuar estos ingredientes para esto es mejor que el queso crema esté a temperatura ambiente para que así no vayan a quedar grumitos en la crema así que una vez que ya está lista la vamos a poner en un recipiente amplio donde vamos a preparar nuestra ensalada enseguida agregamos la piña en almíbar y yo la voy a poner con todo y el almíbar como puedes ver ya está cortada en cuadritos pequeños ahora vamos a cortar las manzanas y las vamos a cortar en cuadritos medianos que no queden muy pequeños y mientras vamos cortando cada una de las manzanas las vamos a ir poniendo dentro de la crema ya que la manzana se oxida y cambia de color así que para evitar eso vamos a estar cortando y agregando a la crema ya terminé de cortar toda la manzana ahora por último le vamos a agregar el coco y la nuez y vamos a mezclar muy bien y así ya estará lista nuestra ensalada de manzana ya está lista para disfrutarla pero si quieres que te sepa aún más rica es mejor si la refrigeras por lo menos una hora en el refrigerador lo puedes hacer por toda la noche y la verdad es que te vas a ver mucho más rica y la crema va a agarrar una consistencia un poquito más espesa y créeme que te va a encantar y mira nada más que cremosita queda esta ensalada la verdad es que también queda con un sabor muy rico es muy fresca así que ojalá que tengamos a prepararla para esta navidad y bueno pues aquí yo me despido muchísimas gracias por haberme acompañado en este vídeo si te gustó puedes ayudarme regalándome un me gusta también te invito a que te suscribas al canal si es la primera vez que ves uno de mis vídeos solamente presiona el botón de aquí abajo que dice suscribirse y así recibirás una notificación de cada vez que yo publique una nueva receta así que muchísimas gracias por todo su apoyo cuídense mucho y nos vemos en el próximo vídeo